¿Qué tal amigos? Aquí Sara y bueno, debo decirles que hoy estaba un poco indecisa de si subir video o si no subir video porque pues me enteré de lo de Chucho Benítez muy temprano, entonces dije si hago video no quiero sonar triste, deprimida porque no quiero transmitirles eso a ustedes, pero vaya, este, me tranquilicé un poco, me acosté en mi cama, empecé a hacer emblemas y finalmente aquí estoy, pero no quiero dejar de mencionar eso ya que no es tanto lo que él hizo por el equipo, el América, que es mi equipo sino que me pongo a pensar en su familia, en sus hijos, en su esposa, algo tan repentino y no sé, digo, aunque no hubiera sido tan repentino una muerte duele, hace rato estaba en Facebook, estaba viendo algunos comentarios, uno me pareció muy pero muy grosero que hasta tuve que contestar algo, como les digo, aquí no es cuestión de colores, no es cuestión de Pumas, América, Chivas y le vas a Santos, al equipo al que le vayas honestamente es una persona, entonces para mí cuando es algo de muerte o así es muy delicado, entonces mis condolencias, mis oraciones para su familia, yo me ponía a pensar, si no se hubiera ido si no esto, si acá, hubiera tenido una buena atención médica, pero el hubiera no existe más que nada porque cuando nosotros nacemos tenemos ya, se va a escuchar un poco feo, pero tenemos una fecha límite en este caso el día en que vamos a morir, cómo vamos a morir, todo ya lo sabe Dios, entonces por eso es que los hubieras, pues aquí no van, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de que sé que ellos no van a ver este video de verdad me siento muy triste y les mando mis condolencias y bueno amigos, ya pasando ahora sí a cuestiones de este emblema este es un emblema de Call of Duty Ghost me siento feliz de por fin traerles esto amigos, ya que tiene fácil unos dos meses que me lo habían pedido, me decían, Sara, ¿por qué no seas un emblema del soldado, del perro? y tenía planeado hacerlo, pero se me hacía muy así como muy X hacer simplemente a un soldado y a un perro entonces dije, ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que hago? y hoy me acosté en la cama y eso surgió lo cual se me hizo muy padre, ¿por qué? porque son dos versiones la número uno es un emblema tipo foto antigua y la número dos, me puse a pensar en todos aquellos que quizá me vayan a decir Sara pero a mí me encantó el emblema, ¿pero qué tal si lo haces ahora en grande? es por eso mejor, hice un dos en uno, tipo dos en uno y no solamente lo hice en una foto, sino que aparte después les voy a enseñar cómo lo pueden modificar de tal manera que les quede el emblema en grande y bueno amigos, ahora sí voy a comenzar con el tutorial a decirles que tienen que hacer y todo déjenme ver en qué voy si ven que me trabo un poquito en cuanto a lo que sigue es porque estoy muy lejos de mi computadora no sé cuántos recuerdan lo que les comentaba de mi micrófono nuevo del Blue Jerry que capta todos los sonidos entonces en donde yo edito todos los videos es en mi compu de escritorio que literalmente es un avión, suena demasiado entonces me tuve que alejar y a pesar de que uso lentes me cuesta un poco de trabajo ver hasta allá entonces tengo un poco de paciencia pero bueno amigos, estamos aquí a punto de terminar el diseño número uno para eso toman cuatro rectángulos los primeros van a ser negros para tapar todo lo que viene siendo el lado izquierdo, derecho y arriba el de abajo va a ir blanco para poder poner esto que están viendo que es Ghost no toda la palabra, nada más pongan las primeras cuatro letras otra cosa muy interesante es que no importa que les quede chueco ya que es como si alguien lo hubiera escrito por lo tanto no lo pongan derechito a pesar de que se vea todo feo es el chiste porque ya saben que son pocas las personas las que tienen buena letra yo no me considero que tengo buena letra pero como les digo, es como si alguien lo hubiera escrito y para finalizar este diseño lo que tienen que hacer es tomar en la primera página el símbolo que van a ver en un momento más ese, lo hacen de un amarillo muy muy bajito para que parezca una cinta cinta escocho, cinta de la otra no me acuerdo el nombre pero la ponen justamente así amigos y como pueden ver este es el diseño que les mencionaba parece tipo foto antigua creo que ahorita nada más hay dos cámaras que todavía lo toman así pero me parece que todos recuerdan este tipo de fotos sobre todo yo me acuerdo cuando iba al circo que me subí en los elefantes y era de que te tomaban la foto y luego te la entregaban entonces, muy padre y ahora amigos lo que les decía para hacer el diseño número 2 lo único que tienen que hacer es quitar todos los rectángulos que usamos todos, 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 todos los quitan después de eso el soldado lo van a ladear un poco hacia su lado izquierdo de tal manera que les quede algo así los aviones los pueden hacer un poco más grandes el perro nada más lo acomodan un poco mejor y ya ven que usamos un símbolo RPG lo hacen un poco más grande y aparte lo duplican para poner uno del lado izquierdo y también les pido una disculpa si mi garganta suena un poco seca amanecí como con como les puedo decir amigos no enferma pero de esas veces que sientes que te va a dar tos pero tienes muy apretado el pecho entonces así me siento ahorita y no se me ha quitado, no sé por qué pero bueno amigos aquí está el diseño los dos diseños mejor dicho espero que les haya gustado este video y si fue así regálenme su like y no olviden comentar y decirme que les pareció bye